Vivir en un espacio hermoso nos hace felices. Cuando sentimos que todo calza en un lugar preciso, nos da una sensación de calma y satisfacción que no se compara con nada. El problema es que cuando uno se enfrenta a diseñar la casa por primera vez, surgen un montón de dudas. ¿Qué tamaño deben tener los sofás? ¿Cuántas personas caben la mesa? ¿Cómo combinar los colores? Entre otras. Es por eso que cuando empezamos a escribir un libro, quisimos hacerlo de la forma más integral posible, abordando todos los temas que implican el diseño de espacios. Comenzamos sentando las bases, explicando algunos principios del diseño que son aplicables a cualquier espacio de la casa. Como la teoría del color, la regla del 60-30-10, el uso de pintura y papeles murales, los revestimientos de pisos, cuadros, entre otros temas. Enseñamos a armar un plan de diseño, desde cómo encontrar inspiración, cómo valorar un espacio y las cosas existentes, hasta armar un presupuesto para poder conseguir tu casa soñada y no quedar cortos en el camino. Y finalmente, desglosamos los secretos para cada habitación, donde detallamos cómo distribuir los espacios, cómo escoger cada objeto que pongas en tu casa, cómo escoger arte y espejos, las ventajas y desventajas de cada material, cómo iluminar los espacios, entre muchos otros temas. Es por eso que en Secretos del Decorador te ayudaremos a hacer que tu casa se vea de revista.